Ten una visión más fuerte y quita cataratas, cómo mejorar tu vista naturalmente, rápido en casa. Hoy les he traído este jugo natural de solo dos ingredientes que ayuda a proteger la salud visual. Sus ingredientes son fuente de nutrientes y propiedades que ayudan a mejorar y cuidar la salud de los ojos y de todo el cuerpo. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. ¿Y cuántos años tienes? Zanahoria La zanahoria es rica en vitamina A, la cual está implicada en la formación de la rhodopsina. La rhodopsina es un pigmento fundamental para la retina. La falta de vitamina A puede causar que los receptores de nuestros ojos empiecen a deteriorarse. La zanahoria es rica en betacarótenos, los cuales son ingredientes esenciales para mantener una buena salud visual. La zanahoria tiene propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento y desgaste de los ojos a través de los años. Ají morrón rojo Al igual que la zanahoria, el ají morrón rojo también tiene un alto contenido en vitamina A, por lo que también ayuda a mantener una vista sana y a mejorar la visión nocturna. Ayuda a evitar enfermedades degenerativas en los ojos como las cataratas. Este ají no solo tiene beneficios para la salud de los ojos, sino que también ayuda a todo el cuerpo. Ayuda a aumentar el metabolismo, a proteger el cuerpo del resfriado y de la anemia. También es una fuente de vitaminas como la C y una fuente de minerales como el hierro. Dime en los comentarios si conocía los beneficios del ají morrón para la salud. Este jugo de ají morrón y zanahoria ayuda a proteger la salud visual y evitar el desgaste de los ojos y enfermedades visuales como las cataratas. Sus ingredientes son fuente de vitaminas y minerales que no solo ayudan a la vista, sino al cuerpo. Este jugo también ayuda a proteger el cuerpo, ya que fortalece el sistema inmunológico, ayuda a evitar el envejecimiento prematuro y enfermedades degenerativas. Coméntame un corazón rojo en los comentarios antes de continuar con la preparación. Ingredientes Un ají morrón rojo Una zanahoria Preparación Lavamos el ají, lo cortamos en pedazos y retiramos las semillas. Lavamos el ají, lo cortamos en pedazos. Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pelamos la zanahoria y la cortamos en trocitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la licuadora echamos la zanahoria, ají morrón rojo, un vaso de agua. Gracias por ver el video. Licuamos por unos minutos hasta que todo se integre bien. Gracias por ver el video. ¡Servimos y listo! Puedes tomar este jugo 3 veces a la semana, un par de horas antes de dormir. No olvides escribirme un corazón azul en los comentarios si viste el video completo. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros.